Dejamos el fútbol, hablamos de Balomano. El Octavio mantiene intacta su hoja de ruta para intentar no descolgarse de los puestos de ascenso. Los vigueses sumaron una nueva victoria en casa este pasado fin de semana, pero que viene acompañada, eso sí, de una mala noticia. Las lesiones no dan tregua a los académicos. El pabellón de Astravesa se sigue manteniendo como esa cancha infranqueable y los rojillos siguen sin fallar en casa. El triunfo frente al Torrelavega los mantiene terceros a tres puntos de Alcobendas y con el reto complicado de visitar este fin de semana líder al Barça B, que no cuenta para el ascenso, pero no por eso menos líder. Sí, hemos ganado al Torrelavega, yo creo que bien, era un equipo complicado aunque está en la parte de abajo de la clasificación, pero bueno, hemos ganado bien y ahora pensar en el siguiente partido que es el Barcelona B. En definitiva la hoja de rutas está cumpliendo, el Alcobendas no pinchó, sí pincharon los equipos siguientes, pinchó Benidorm y por lo tanto estamos ahí. El problema es que las lesiones no dan tregua al equipo vigues en esta ocasión y aunque la buena noticia es que no es tan grave como pensaban, Jabato tendrá que estar de reposo al menos un par de semanas. Sí, lo bueno de este año es que yo en 30 años no hemos tenido cosas similares, es decir, no hay partido que no tengamos 4 o 5 lesionados, tenemos los dos mejores extremos izquierda de la categoría, Jabato y Ferillo. Ferillo ya hizo crack y Jabato el sábado sobre las 9 de la noche pensamos que también había roto porque pensábamos que tenía fratura de la muñeca, al final quedó un esguince, dos o tres semanas y bueno, menos mal, menos mal que solo son dos o tres semanas. El Octavio atraviesa un año horrible en lo que a lesiones se refiere que sin embargo no le impide seguir peleando por su objetivo.